En medio de los cerros que brindan su verdor Junto al río La Plata es que he nacido yo En medio de la paz que nos caracteriza En un pueblo sin prisas que no alberga rencor En un pueblo sin prisas que no alberga rencor Por eso hoy que te canto, mutisco a Hidalga mía Quisiera que las penas en ti no hay en cabida Para que cuando vuelvan aquellos hijos tuyos Que se encuentran ausentes Sientan con gran orgullo Que conservas tu ambiente radiante de alegría Mutisco a mi perruño Que conservas tu ambiente radiante de alegría Mutisco a mi perruño Ahora que estoy tan lejos Ansío con fervor Caminar por tus calles Disfrutando tu sol Tu lloven a tu frío Tu gente tan querida Que hacen falta mi vida Que son mi inspiración ¿Por qué cantarle al pueblo al que debo la vida? No es sino un privilegio Patria chica querida Y seguiré cantando Por ser un hijo tuyo De esos que están ausentes Y vuelven con orgullo A disfrutar tu ambiente Radiante de alegría Mutisco a mi perruño A disfrutar tu ambiente Radiante de alegría Mutisco a mi perruño Metodo a mi perruño Gracias.